En línea con esta información, te contamos que la cúpula de hierro justamente interceptó 180 misiles, así como lo escuchan estos solamente en las últimas horas. El sistema de defensa antimisiles israelí, conocido como Iron Dome, interceptó numerosos proyectiles disparados desde el sur del Líbano hacia el norte de Israel, sobre la región de Galilea. Según informó el ejército israelí, alrededor de 180 misiles se fueron lanzados por el grupo militante libanés Hezbollah en una escalada de tensión entre ambas partes. Los ataques han generado alertas en el norte del país, aunque no se ha informado de víctimas hasta el momento. El ejército israelí mantiene operaciones de respuesta a estos ataques.